Bueno, es cuenta regresiva para las elecciones PASO y las urnas ya han llegado a Córdoba. Bueno, parece mentira. Aquí en Córdoba hemos tenido elecciones en la provincia en junio. La ciudad de Córdoba ha tenido sus elecciones hace muy pocos días también. Bueno, y en tantas otras provincias ha habido test electorales, municipios que han ido también a las urnas. Y bueno, ahora hay que prepararse para las elecciones nacionales. Así es que este domingo no, el próximo. Las elecciones PASO son elecciones para elegir candidatos dentro de los espacios políticos. Hay algunos de esos espacios políticos que van a internas, otros tendrán candidatos únicos que van a terminar siendo proclamados como candidatos para las elecciones del mes de octubre, las elecciones generales de octubre. Y en ese marco ya ha comenzado la llegada de las urnas y de las boletas en papel, porque también esa es una novedad para provincias como Córdoba, donde votamos con la boleta única de sufragio. Y bueno, vuelven las papeletas de cada uno de los espacios políticos que llegan junto con las urnas. Después los partidos políticos también se encargan de distribuir. Esta mañana estuvimos allí en los tribunales de la ciudad de Córdoba. Estuvimos viendo ese despliegue que significa la llegada de las urnas, que en los próximos días van a comenzar a ser repartidas en las distintas localidades, para que el domingo 13 de agosto todas las localidades en las escuelas que estén afectadas al operativo eleccionario estén dispuestas para estas elecciones. Esto nos decía el secretario electoral de la provincia de Córdoba sobre las elecciones que se vienen. Bueno, es el momento ya de mayor auge de la logística. En este momento se están sobrando, se están separando las boletas que van a ir adentro de cada urna, para que los presidentes de mesa pongan en los cuartos oscuros todo lo que sería esto, la oferta electoral. ¿No es cierto? Esto es al comienzo de la elección, después la reposición de boletas estará a cargo de cada agrupación política. Quien ingresa al cuarto oscuro va a tener este panorama, ¿no? Las 31 boletas, si no me equivoco. Sí, eran 36, ahora son 31, esto es definitivo. ¿Cómo es la logística para una provincia extensa, larga, ancha, llevar cada una de las boletas, de las cajas, todo a destino? Sí, la logística es enorme. Empieza el jueves a la madrugada, el día 10 a la madrugada se va todo lo que es la zona sur, después el 11 se va todo lo que es la zona norte, la geografía de Córdoba no nos permite el desplazamiento el día anterior de las elecciones, aparte también hay que tener en cuenta por cualquier tipo de inconveniente, los va acá para poder superar esas situaciones, ¿no? Por eso se van anticipadamente. Digamos, en Río Cuarto llega todo hacia el correo, si no me equivoco, y allí se distribuye. Se distribuye a Río Cuarto y a las zonas de Río Cuarto, todo lo que sea, poblaciones, municipalidades y comunas que estén dentro del ámbito del sector de Buenos Aires, de Río Cuarto. Lo que estamos viendo aquí en el tribunal son capacitaciones, digamos, un poco clases a aquellos que estén inmiscuidos, designados en el proceso electoral, ¿cómo es un poco eso? Bueno, sí, ahora ya empezaron, obviamente están todas las designaciones de autoridades de mesa y delegados en la calle, ¿no es cierto? Y ya empezaron las clases a la autoridad de mesa y ustedes las pueden ver, ahí ya se están dando clases.